El Pentágono ha servido durante más de 60 años como símbolo de poder en defensa de la libertad. Una fortaleza de cinco lados para salvaguardar el sueño americano. Pero el 11 de septiembre de 2001 los terroristas pusieron a prueba su resistencia. Convirtieron un avión comercial en un arma de destrucción. Ese día los Estados Unidos sufrieron una trágica pérdida de vidas. Pero la fortaleza pentagonal demostró ser un escudo que salvó la vida a los miles de personas que trabajan en su interior. Ahora, mediante las más avanzadas tecnologías informáticas, desvelaremos lo que ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las fatídicas decisiones tomadas en esos catastróficos segundos finales. Segundos catastróficos. 11S. El ataque al Pentágono. Estados Unidos. Arlington. Virginia. El Pentágono. 11 de septiembre de 2001. 6.46 de la mañana. Mientras muchos estadounidenses duermen, la ciudadela de la defensa nacional entra en acción. Hoy es 11 de septiembre de 2001. Buenos días, soy Richard Day. La teniente coronel del ejército Marilyn Wills ya está planificando su agenda. Esa mañana llamé a una amiga para ver si podía ir a llevar a las niñas al colegio. Porque mi marido y yo no podíamos. Así que les di un beso y me fui. Marilyn es una de los casi 23.000 empleados que se juntan en el Pentágono todos los días laborables. Hombres, mujeres, civiles, soldados, marineros, marines y pilotos. El Pentágono es uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo. Sus cinco pisos están organizados en forma de cinco anillos pentagonales concéntricos. Son casi 30 kilómetros de pasillos que recorren más de 600.000 metros cuadrados de superficie de oficinas. El equivalente a tres edificios en Pied Estate. Es una ciudad en sí misma, con todos los servicios bajo un mismo techo y un centro de operaciones de alta tecnología que supervisa la seguridad del edificio. Siete de la mañana. Bobby Hope, un prestigioso abogado del Cuerpo de Marines, llega al Pentágono. Tuve un desayuno de trabajo con el subcomandante del Cuerpo de Marines. Nos reunimos en la sala principal de oficiales al ALBA, como dicen los marines. El día también empieza temprano, para los que tienen que coger un avión hacia la costa oeste en el aeropuerto internacional de Washington, Dallas. Siete dieciocho de la mañana. Unos terroristas armados con cuchillos y cuchillas para abrir cajas superan el control de seguridad y suben a bordo del vuelo 77 de American Airlines. Ocho de la mañana. Las oficinas del Pentágono ya están en plena ebullición. Marilyn Wiles está a punto de dirigirse a una reunión de su departamento. Ha sido militar durante 20 años y los dos últimos ha servido como oficial de personal y asuntos del Congreso. Mi compañera de oficina y yo charlamos sobre lo que iba a decir en la reunión de ese martes. Le dije que luego nos veríamos y me fui a la sala de conferencias. Ocho y veinte de la mañana. Los controladores del aeropuerto de Dallas dan la orden de despegue al vuelo 77. A bordo hay 53 pasajeros, dos pilotos, cuatro azafatas y cinco hombres que planean un asesinato en masa. Entre los pasajeros hay una familia con cuatro miembros, un comentarista político y tres estudiantes con sus profesores. La nave lleva combustible suficiente para los 4.220 kilómetros de viaje a través del país hasta Los Ángeles. Ocho cuarenta y seis de la mañana. Están viendo una imagen muy inquietante del World Trade Center. Nos han llegado noticias sin confirmar de que un avión se ha estrellado contra una de sus torres. Una extraña tranquilidad se adueña de las oficinas del Pentágono. Todo el mundo está transfigurado por los acontecimientos de Nueva York. John Yates es jefe de seguridad en el Pentágono. Me quedé cuatro o cinco minutos mirando y volví a mi mesa. Llamé a mi mujer y antes de colgarme pidió que le hiciera un favor. Que ese día trabajara debajo de mi mesa. Me reí y le dije que lo haría, que la quería y que la vería esa noche. En ese momento nadie está seguro de la gravedad de la situación. 8.50 de la mañana. El vuelo 77 de American Airlines lleva 30 minutos en el aire. Ha alcanzado la altitud de crucero de 10.500 metros y sobrevuela la frontera entre Ohio y Kentucky. El controlador aéreo del centro de control de Indianapolis habla por radio con el piloto. American 77, vía libre hasta Falmouth. Hasta Falmouth, American 77, gracias. Son las últimas palabras que se oyen del piloto. American 77, control de Indianapolis, ¿me reciben? American 77, control de Indianapolis, ¿me reciben? No hay respuesta. Los controladores aéreos comienzan a preocuparse. ¿No habéis podido comunicaros? No, no, ni por radio ni por radar. En ese mismo instante, la información de ese vuelo desaparece de la pantalla del radar del controlador. Ya no saben dónde está el avión. 8.54. Sin que nadie se haya dado cuenta, el vuelo 77 de American Airlines ha modificado su curso. Ha dado la vuelta y se dirige hacia el este. En el tercer piso del Pentágono, Bobby Hawke, Peter Murphy y otro abogado del Cuerpo de Marines discuten un caso. 9 y 3 minutos de la mañana. Un segundo avión se estrella contra el World Trade Center. Bobby Hawke está convencido de que se trata de un ataque terrorista. Ahora todo el mundo sabe lo que está pasando y hay que hacer algo, hay que reaccionar. Por algo estamos en el Pentágono, en el cuartel general militar. Empecé por pedir a nuestro asistente que llamara a seguridad para verificar el estado de nuestro edificio. Nadie lo estaba vigilando, todo el mundo estaba pegado a la televisión. El cabo volvió y me dijo que la situación de amenaza era lo normal. Yo pensé que no podía ser cierto. Pero en pocos segundos, el nivel de seguridad del edificio se eleva con rapidez. La tensión aumenta en los despachos de todo el Pentágono. El teniente Kevin Sheffer está viendo la noticia en la televisión de su despacho de la planta baja. No podía concentrarme en mi trabajo, así que me puse a ver la tele de pie, viendo cómo se sucedían los acontecimientos. Algunos de mis compañeros estaban tratando de llamar a sus mujeres o maridos. Fue un momento muy emotivo, en el todos queríamos sentirnos unidos. El Pentágono es ahora el siguiente objetivo del ataque terrorista. Alan Wallace es uno de los tres bomberos destinados en la estación de bomberos del Pentágono. Está ocupado revisando el coche de bomberos. Ese día, a mediodía, está prevista la llegada del presidente Bush. Nueve y media de la mañana. Alan recibe una llamada de su jefe. La noticia que Campbell me dio es que el gobierno consideraba, sin ninguna duda, que se trataba de un ataque terrorista. Era posible que se repitiera algo parecido en Washington. Y si ocurría, nuestro coche de bomberos se vería seguramente involucrado. Marilyn Wills continúa en su reunión aislada en una sala de conferencias del primer piso. No se ha enterado aún del atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Miré el reloj por casualidad. Y me di cuenta de que la reunión se había alargado demasiado. 9.32. American Airlines ha suspendido todos sus vuelos en todo el país. En el aeropuerto de Washington, los controladores aéreos perciben en el radar un punto que se mueve a gran velocidad. Al sur del aeropuerto, había un avión no identificado volando a gran velocidad. Lo único que sabía de él era el punto que se movía en el radar. Volando a 750 kilómetros por hora, el avión se dirige directo al espacio aéreo protegido que cubre la Casa Blanca y el Capitol. Fue como una cuenta atrás. Estaba a nueve millas al oeste. Luego ocho millas al oeste. Y de repente desapareció. Pero el avión no identificado efectúa un giro dramático de 330 grados, casi un círculo completo. Ahora se dirige directamente hacia el Pentágono. Perdimos el contacto por radar con la nave. Y esperamos nerviosamente. El corazón se nos salía del pecho. ¿Estás en el crato? ¡No! ¡No!